El concejal opositor Agustín Sedeño indica que las autoridades de la Alcaldía de Managua han autorizado la compra de un terreno en Esquipulas para un cementerio, pero desconocen el monto de inversión y cantidad de lotes con los que contará. Bueno, hay una información global de lo que la Alcaldía presentó en su último informe trimestral, donde todos los concejales aprobamos la información. Tenemos conocimientos de la compra de un nuevo terreno, sabemos la necesidad que hay y el déficit de terrenos para los familiares de sus fallecidos y los problemas que se están enfrentando porque vemos que no hay lugar en cementerios ya tradicional y por eso que la Alcaldía se aprobó la compra de un nuevo terreno en el sector de Esquipulas correspondiente al distrito 5 de Managua. Sin precisar detalles de los montos ni la cantidad de hectáreas o manzanas que equivale la compra de dicho terreno, pero sí la importancia de que los managuas tengan otra alternativa porque están casi llenos o por no decir totalmente llenos lo de la compra. Sedeño considera que es necesario que la comuna sea más transparente en su rendición de cuentas. Nosotros siempre hemos dicho que la transparencia es importante sobre los ingresos y egresos. La Alcaldía nos ha dado informe global de lo que son los pagos de impuestos, el IBI y todo lo que significa pagar impuestos para los managuas. Sabemos que de alguna manera esas compras de terrenos que hoy bien has visto salen de algún lado y tienen que salir de los mismos impuestos de los managuas o al menos que sirva para pagar préstamos que se hacen para poder cumplir todas las necesidades. Pero no hay un informe específico de los fallecidos que registra la Alcaldía de Managua ni las causas por qué fallecieron. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.